Pues muy buenas tardes, aquí seguimos en este primer foro Microcaps Negocios Growth en Negocios Televisión desde el Club Financiero Génova. Encaramos la recta final de esta jornada en la que estamos mirando a este sector tan interesante y a sus alternativas de inversión. Y bueno, pues ya les presento inmediatamente a nuestros próximos invitados. Vamos a hablar a continuación de las Ocimis como alternativa de inversión, cuáles son sus características, qué ventajas ofrecen. Lo vamos a hacer con la ayuda de Joaquín López Chicheri, presidente ejecutivo de Vitruvio. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también nos acompaña Eduard Mercader, vicepresidente de Asocimi. Eduard, ¿qué tal? Y Fabricio Adrimi, director general de Uber Iberian Properties Socimi. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, siempre me gusta a mí empezar en principio, desde la base, para contarles sobre todo a quien nos está viendo en casa, a quien no sea tan especializado. ¿Qué es una Socimi? ¿Qué características tiene? ¿En qué momento están? ¿No? Empezamos por ti, Joaquín, si te parece, qué características dirías que tienen las Ocimis y, bueno, cómo ha sido esa evolución de este vehículo particular. Bueno, las Ocimis tienen un nombre que a veces hace que algunos piensen que es un artefacto financiero extraño, ¿no? Y en realidad son las siglas de un régimen fiscal para favorecer una actividad que existe de toda la vida, que es el negocio de inversión inmobiliaria con un perfil patrimonialista, normalmente. Que significa la compra y arrendamiento posterior de bienes inmuebles, algunas veces reformándolos de forma más intensa y otras veces menos, pero que fundamentalmente va destinado a la generación de un parque, tanto de vivienda como comercial, hotelero, logístico. Es decir, todos los usos inmobiliarios, no solo residencial, que muchas veces también creo que la gente cuando se habla de inmobiliario piensa inmediatamente en residencial, fomentando una actividad de un perfil normalmente moderado, no muy especulativo, sino todo lo contrario, con estabilidad de generación de ingresos y, por tanto, de flujos al accionista, y permite homologar esa actividad de inmobiliaria clásica con un régimen que existe en toda la OCDE, que no es un invento español, se llaman nuevamente REITs, pero bueno, tienen diferentes nombres en todos los países y que está orientado a favorecer ese tipo de inversión y al pago periódico de dividendos a los accionistas de forma muy recurrente y por la propia naturaleza del régimen SOCIMI desincentiva los altos apalancamientos que hemos aprendido en el pasado, que son un problema, incluso en casos de carteras con un perfil moderado de inversión, donde con un elevado apalancamiento, cuando viene una crisis, pues efectivamente tienes un problema, tienes un efecto de castillo de naipes y el ejemplo está en esta crisis que hemos vivido, que ha sido muy fuerte, muy radical y que de hecho ha afectado a línea de flotación, de la generación de ingresos de muchas de estas actividades que decía antes y que sin embargo, como podéis ver por las noticias, no está generando un problema en el sector, porque es un sector mucho menos apalancado, mucho más estable y con esa orientación, pero seguro que Eduard, como vicepresidente de SOCIMI, puede completar también muy bien la respuesta, ¿verdad? Joaquín, la verdad es que lo has explicado muy bien, evidentemente el vehículo este inversor, básicamente inmobiliario, tiene que cumplir toda una serie de requisitos, y entre ellos uno muy importante, es que tiene que estar cotizado, ¿no? SOCIMI quiere decir sociedad cotizada, inversión en el mercado inmobiliario, y el hecho de que esté cotizada, pues quieras o no, aporta una profesionalidad, una transparencia de un vehículo inversor, que en el mercado inmobiliario, pues bueno, hasta ahora siempre se había, era una pátina de ser un negocio un poco más especulativo, más orientado a futuras, los valías de los activos, etcétera, en cambio ahora estamos ante un vehículo que, como comenta muy bien Joaquín, tiene poco apalancamiento, porque es un vehículo que al tener que distribuir dividendos cada año, de manera obligada, pues no le permite altos apalancamientos, con lo cual, que a eso no estamos también ante un vehículo mucho más sólido, que da mayor solidez al mercado inmobiliario, y es un vehículo absolutamente transparente, el estar cotizado implica toda una serie de obligaciones de información y de transparencia para los inversores, que hace que el vehículo sea absolutamente transparente y altamente profesionalizado, ¿no? Entonces, bueno, estas son características también importantes de la SOCIMI, el hecho de estar cotizado y el tener que ser un vehículo muy transparente, ¿no? De acuerdo, digamos que habíamos que resumir lo que hemos dicho es, son tres cosas al final, transparencia en el mercado inmobiliario, un mercado tradicionalmente opaco, darle negociación a un mercado tradicionalmente líquido, y dar acceso al ciudadano, la cotización, a un negocio vetado para cualquiera que no tenga un grandísimo patrimonio, porque la gente normal no tiene 300, 500 millones de euros para tener una cartera diversificada, gestionada profesionalmente, de inmuebles en alquiler, ¿no? Y esos tres objetivos son los que persigue el régimen SOCIMI y que creo que son un éxito, ¿no? Sí, yo coincido obviamente con mis compañeros. Yo creo que la democratización de las SOCIMIs, que permiten efectivamente a toda persona poder acceder a este activo, que en principio estaría restringido a un número limitado de inversores y con patrimonios muy altos. A través de ese sistema, que como hemos comentado, se introdujo recientemente, relativamente recientemente, como decía Joaquín, ese es un vehículo que como estructura nació en los años 60 en Estados Unidos, y de ahí se ha ido difundiendo en todo el mundo. En España llegó inicialmente en 2009, con poco éxito, pero luego a través de unos cambios normativos se modificó y se volvió más atractivo, y eso realmente jugó un papel muy importante en la ya anterior crisis de hacer que el mercado inmobiliario español tuviese, fuese interesante para inversores nacionales e internacionales. A través de este vehículo que, como decíamos, tenía estas características, que lo hacían muy atractivo desde el punto de vista de la modalidad de inversión y también desde el punto de vista fiscal, porque, como os he comentado, es un vehículo que es transparente, en el sentido de que a nivel del vehículo no tributa, pero sí que tributan los inversores. Esto es importante aclararlo, porque quizás se han comentado cosas que no corresponden con la realidad. Los vehículos de SOCIMIS sí que hacen que haya una tributación importante, pero quitan uno de los niveles de tributación para beneficiar a los inversores que normalmente reciben este tipo de dividendos. Puntas de la tributación, porque suele ser uno de los temas de los que se habla o que se pone en cuestión o que quizás está menos explicado, habéis hablado ya de la fiscalidad, también de los dividendos. ¿Qué más ventajas o qué ventajas destacaríais para un inversor que quiera apostar en SOCIMIS? Porque te crees con el dato... El año pasado se estiman unos 4.100 millones de euros de tributación del régimen SOCIMIS en Europa. O sea, aproximadamente un tercio de los ingresos de las SOCIMIS, de los REITs, van a tributación. O sea, que lo que es la sociedad anónima en sí tiene una bonificación de impuestos de sociedades, pero como instrumento para la recaudación de impuestos es muy interesante. Precisamente porque además fomenta mucho la inversión en ese segmento. Sobre lo que preguntabas, yo creo que la clave, y además no es algo que te obligue a tomar la decisión entre papá y mamá, uno puede invertir en inmobiliario en directo, mucho más si se trata de su vivienda o pensando en la vivienda de un hijo o de lo que fuere, y si tiene el patrimonio suficiente puede construir una pequeña cartera inmobiliaria, pero la inversión indirecta, que sería a través de SOCIMIS, permite el acceso a un patrimonio diversificado de inmuebles gestionados profesionalmente. Por supuesto que requiere de un cierto análisis para entender las estrategias que cada SOCIMIS lleva a cabo, pero incluso para los inversores ha permitido y para los ahorradores que se creen ETFs de SOCIMIS, que existen a nivel europeo, a nivel estadounidense, de hecho el mercado estadounidense es mucho más amplio. Y en España en concreto, yo siempre digo que creo que cualquiera al que le toque el euromillones probablemente estará pensando en que por lo menos una parte relevante lo va a destinar a comprar inmuebles para que le genere una renta, porque el concepto de cortar el cupón y recibir el ingreso recurrente es algo que entronca muy bien con un ahorrador no especulativo y eso es lo que fundamentalmente ofrece y el acceso a mercados donde el individual no puede, porque me da igual, logística, edificios completos, que es como normalmente se invierte en el segmento profesional, pues eso no, te puedes normalmente comprar un edificio de 20 millones de euros, reformarlo con 5 millones y optimizar sus ingresos, y eso permite una diversificación y un acceso a cosas a las que el ahorrador individual no tiene acceso. El inversor sabe, como estamos obligados a repartir dividendos, el inversor sabe que cada año va a recibir dividendos, o sea, no es una empresa que la Junta General de Accionistas decide en ese año no repartir, etc., pues tiene que hacer inversiones y demás, nosotros estamos obligados siempre a repartir dividendos. Entonces, bueno, para un inversor sabe, lo que comentaba él, que cada año tendrá rentas que recibirá de su patrimonio inmobiliario, que es un patrimonio inmobiliario global gestionado por unos profesionales. Entonces, para el inversor yo creo que esto es bueno, y esto también entronca con el tema de la física, muchas veces dice, evidentemente tenemos un tipo de impuesto de sociedades cero, pero como vamos repartiendo, la gente que recibe el dividendo paga, evidentemente, en su IRPF como mínimo un 19%. Hay muchos, cuando salen estudios de fiscalidad, del tipo efectivo del impuesto de sociedades, muchas veces es inferior al 19%, o sea, que dentro de lo que cabe, si tú lo miras de manera indirecta, casi estamos pagando un tipo de impuesto. La generación de actividad impositiva tenemos, como he comentado Joaquín anteriormente, es importante. Pero también es importante saber que el tipo cero lo estamos pagando de manera indirecta a través de nuestros inversores. Esto a veces a la gente le cuesta entenderlo, pero es así. Y de hecho hace que una persona, en el fondo, cuando tú sabes que la gente tiene la desgrabación por doble imposición, si tiene más de un 5% de una sociedad, en este caso, sin tener ese 5%, teniendo un 0,003% a lo mejor de una socimi, ya disfrutas de eso, ¿por qué? Porque la socimi no paga el impuesto de sociedades, pero tú pagas el tuyo. Entonces, en el fondo, esto también sociabiliza un poco la exención esta de la que disfrutan aquella gente que tiene más de un 5% de una sociedad, ¿no? En estos años, desde 2013, como decía, se han constituido varias socimis que abarcan a todo el espectro del sector inmobiliario. Y entonces hay socimis especializadas en distintos sectores, en logístico, en residencial, en hotelero, socimis generalistas que abarcan a distintos sectores. Y esta especialización, o esta, más que especialización, esta disponibilidad de gestores que además tienen que cumplir con toda transparencia de un mercado regulado, facilita o da la posibilidad a los inversores, a los ahorradores, de realmente elegir dónde invertir, con quién invertir y cómo invertir, en qué sector específico o, si prefieren, en una locación más generalista. Pero hacer decisiones más... ...hoy en día, porque nos hablaba antes Fabricio de esas fechas clave 2009-2013, hoy, 2021, en este momento, ¿qué suponen las socimis dentro del mercado inmobiliario español? Lo que supusieron cuando apareció el régimen fue un elemento clave para canalizar el interés inversor internacional en España. No nos acordábamos a veces ya, pero en verano de 2012 estuvimos a una semana de seis intervenidos. De hecho, hubo una intervención a través de nuestra banca y el interés inversor en España se consiguió canalizar, obviamente, en el segmento inmobiliario, a través de este régimen, el de la socimis, que el inversor internacional conoce y con el que está familiarizado. Por eso es tan importante, además, mantenerlo de una forma homologada con el resto de regímenes socimis de Europa, porque el inversor internacional puede entrar en España, puede entrar en Francia, puede entrar en Alemania, en Reino Unido, en Italia, eso es lo de menos. Entonces, siempre por eso es importante mantenerlo y cada vez que en alguna ocasión se habla de tocarlo aquí o allá, generarse el problema de que la inversor internacional se puede preocupar o puede decidir cambiar la alternativa. Lo que supone, en un primer paso, es canalizar ese interés en su día. Lo que supone, a día de hoy, es tener unos proyectos que canalizan mucho capital para algo que me parece muy relevante y es la transformación de un parque urbano que, como todos sabemos, está muy avejentado en las principales ciudades. Al final, Europa, pues llevamos muchos siglos y no hay que pasearse más que por el Madrid y los Austrias. El dinero que se está canalizando, que entra a comprar propiedades, la rehabilita, me da igual que sea terciario o que sea residencial, cuando una socimis en general hace una rehabilitación, no hace un corta pega, no hace un lavado de cara, sino que entra a rehabilitar de forma integral los activos. En ocasiones no es necesario una rehabilitación tan profunda, pero será porque ese activo está en buenas condiciones, pero todos sabemos, lo avejentado que está el parque de oficinas del centro de Madrid, residencial, y cuando además las socimis hacen esas inversiones, las hacemos con unos criterios, progresivamente y cada vez más, de sostenibilidad. Y ya no por una cuestión más allá de la cuestión ética y filosófica, es que la sostenibilidad en la inversión inmobiliaria tiene un rendimiento. Un edificio de oficinas que tiene unos aislamientos adecuados, que un edificio de residencial que puede apoyar la generación de agua caliente con placas fotovoltaicas, eso tiene una repercusión en los euros que llegan al final del mes, los euros que te ahorras en gastos, sea para el inquilino y por tanto en definitiva al alquiler que se puede cobrar. Incluso por una cuestión económica, la inversión en edificios sostenibles con mejores calidades tiene mucho sentido y es algo que en lo que las socimis son, son obviamente uno de los actores principales. Pero bueno, como decíamos al principio, en el fondo eso es lo principal, lo que permite el régimen es abrir la inversión en segmentos y en tipologías y en estrategias de inversión inmobiliaria que un particular no puede desarrollar solo. Las socimis se crearon en 2009 por un cambio legislativo en 2012, que fue básico para poder darle un empuje al vehículo y como comentaba, uno de los principales objetivos era captar inversión internacional, porque salíamos de una crisis muy profunda, y fomentar el mercado de alquiler. Estos son los primeros grandes objetivos que tenían las socimis. El captar inversión internacional ha sido un éxito, pero hay que pensar que un 57% según el estudio que me he referido antes es de inversor no residente, 57%, o sea que realmente se captó mucho dinero internacional que vino y que vino por lo que os comentaba antes, porque por primera vez la inversión internacional tenía un vehículo que era transparente, que además con todas las obligaciones de publicación que obliga el hecho de ser cotizado, pues les daba el confort para poder invertir en inmobiliario en España y después para fomentar el mercado de alquiler, que como sabemos en España teníamos un mercado de alquiler muy estrecho y que se necesitaba ampliarlo, ¿por qué? Porque ampliar el mercado del alquiler es lo que realmente provoca que haya una bajada de precios, básicamente es una oferta y demanda. Si tú incrementas mucho el mercado de alquiler, pues evidentemente los precios van a bajar y por eso se crearon para fomentar todo lo que es el mercado de alquiler y además porque hay cambios evidentemente claros en la sociedad donde cada vez la demanda de alquiler, la gente joven quiere alquilar más, la gente joven es menos estable, antiguamente pues la gente nacía en una ciudad, se casaba y vivía hasta que se ponía en Madrid, en Barcelona, donde fuera, pero hoy en día la gente tiene una movilidad mucho más alta, la gente no echa raíces, estamos en una sociedad mucho más cambiante y evidentemente la demanda del alquiler está incrementando y si hay que afectar es emplear ese mercado de alquiler, que estábamos con índices muy por debajo de todo lo que era Europa. Entonces básicamente se crearon para eso y yo creo que en un futuro pues se crearán también para que la gente empiece a invertir más en este tipo de vehículos. Ya lo comentaremos más adelante, pero nos queda mucho camino por recorrer. En el fondo, como comentaba, empezaban las primeras Ocimis, salieron 2013-2014, llevamos 7 años y son desconocidas, la gente no invierte, pero yo creo que con el tiempo y con los años, en Estados Unidos llevan desde los años 60, pero la gente empezará a invertir y a utilizar este vehículo como un refugio, como parte de su cartera de inversión a lo largo de los años. Fabricio, ¿quería añadir algo en este sentido? Efectivamente, el ritmo con el cual ha progresado las Ocimis es muy bueno, desde cuando se crearon en España y ahora, unos años más tarde, hay, como decía antes, un abanico de elecciones para los ahorradores. Entonces, yo creo que es un buen resultado lo que hemos obtenido como sector en general, pero todavía nos queda mucho para recorrer. Pero yo estoy convencido que esta estructura de inversión está aquí para quedarse, para seguir creciendo y que va a ser cada día más atractiva, precisamente por lo que hemos empezado, por el dividendo. Al final, el hecho de tener este dividendo es muy atractivo y va a ser percibido cada día más como atractivo, especialmente en un entorno como el actual, donde las oportunidades de inversión con esta seguridad de dividendo escasean. Entonces, con muchísima volatilidad, con mucha incertidumbre, las Ocimis, que de una forma cogen la relativa estabilidad del sector inmobiliario, junto con lo que es un dividendo, lo hacen muy atractivo y creo que esto va a seguir ganando adeptos. Bueno, pues ya tenemos un poquito más claro qué son, cómo funcionan, qué ventajas ofrecen. Nos vamos a ir un minuto a publicidad y a la vuelta, bueno, pues andamos un poquito más en esas diferencias, por ejemplo, con otros mercados, que ya me habéis dado un par de pistas, y también, bueno, pues cómo invertir para quien nos esté viendo en casa. Hacemos una pausa y seguimos. Seguimos en este foro, en esta mesa de debate sobre las Ocimis como alternativa atractiva de inversión. Hemos repasado ya cuáles son sus características, cuáles son las ventajas que ofrecen los inversores y queremos andar un poquito más en qué nos ofrece este mercado en particular. Seguimos aquí con Joaquín López Chicheri, con Fabricio Agrimi y con Eduard Mercader. Voy a empezar ahora por el otro lado, voy a empezar por el que está aquí a mi izquierda, por Fabricio. Mencionábamos antes de diferencias que podía tener la Ocimis o la evolución que ha tenido la Ocimis en España respecto a lo mejor a otros mercados. Me parece que era Joaquín que decía Estados Unidos es un mercado mucho más amplio. También hacías el foco en la necesidad de mantener una regulación que sea más o menos homogénea para el conjunto, al final, para quien llega a Europa sobre todo. Pero si hacemos esa comparativa internacional, ¿qué necesitaría implementar el mercado español? ¿Qué recorrido le queda? ¿O qué podría aprender de otros mercados que quizás estén un poquito más avanzados? Quizás una de las asignaturas pendientes de las Ocimis es conseguir que sea efectivamente una oportunidad de inversión conocida al gran público y que entonces haya un número aún mayor de lo que hay ahora de potenciales inversores y que eso haga que el mercado de la liquidez de las acciones sea mayor. Ahora tenemos nosotros, como decíamos antes, uno de los requisitos de las Ocimis es estar cotizando en un mercado regulado. Entonces hay distintas posibilidades. En España, donde cotizan la mayoría de las Ocimis, hay básicamente, puedes estar en el mercado continuo o en el BME growth. Y luego, obviamente, hay otras Ocimis que han decidido cotizar en otros mercados por distintas razones. Pero el tema es que en lo que es las Ocimis, si quitamos un poco las grandes Ocimis, como por ejemplo Merlin, entonces las otras tienen poco conocimiento por parte de los inversores, poca facilidad por parte de los ahorradores de poder invertir en ellas, que realmente hay que dar una orden en un banco y tener... Pero no es difícil llegar a este momento. Entonces esto limita las transacciones que se producen y es un freno al desarrollo de las Ocimis. No sé si coincidís conmigo. Estamos en los dos extremos. Faltan los dos extremos. Nos falta, por un lado, probablemente que el sector asegurador, que es un inversor institucional, cuyo perfil inversor tradicionalmente ha sido conservador, de largo plazo, que yo creo que encaja muy bien con la mayoría de las políticas de gestión que desarrolla el sector Ocimis, porque en definitiva, como decíamos, son inmobiliarias patrimonialistas. Eso encaja muy bien con el sector asegurador. Y bueno, es lo que decíamos antes, al final el mundo Ocimis en España, pues lo que decimos es de broma, ¿no? Es como un niño de siete años y entonces lo que no le puedes pedir es que se comporte como un treintañero. Entonces, el sector asegurador, poco a poco, está empezando a entrar. Eso va a ser fundamental para darle liquidez al mercado, porque será una contrapartida recurrente. Y en el otro extremo, que también lo decía Fabricio, necesitamos un mayor conocimiento por parte de la sociedad, del ahorrador, del pensionista, porque en definitiva, la generación recurrente permite complementar esa pensión pública y privada con una previsibilidad de flujos muy alta, que es lo que se persigue sobre todo en esa época. Entonces, el pequeño ahorrador, el minoritario, que por otro lado está muy limitado por toda la regulación que ha venido después de la crisis financiera, donde se hicieron verdaderas salvajadas en el asesoramiento a particulares, colocándoles todo tipo de productos inadecuados para sus perfiles y sus horizontes temporales, su conocimiento y experiencia. Entonces, quizás ahora nos hemos pasado de frenada y MIFID II, que es la regulación actual, limita mucho la capacidad que tiene un ahorrador no profesional a la hora de adquirir o invertir en diferentes alternativas. Entonces, esto es un proceso lento, pero sí que creo que es un proceso seguro. Como decía antes Fabricio, es un proceso que ha venido para quedarse. Las aseguradas, a medida que sigan entrando, como ya han empezado a hacer, junto con la facilidad, que se facilite el acceso al minoritario poco a poco y que se vayan construyendo carteras más diversificadas en la base accionarial, tendrá como consecuencia la liquidez. La liquidez, al final, es la consecuencia del éxito en la atracción de ahorradores y de inversores al capital de una compañía que cotiza. De hecho, tampoco podemos... Es decir, España es un país cuya capitalización bursátil es pequeña en general. Es decir, en el mercado continuo español tienes compañías ahí que no negocian ni remotamente lo que se negocia en otros mercados, como por supuesto el de Estados Unidos. ¿Ves que Estados Unidos tiene... El S&P 500... Son 500 compañías como las del IBEX. Y aquí, aparte del IBEX, donde además la diferencia es enorme entre las seis principales compañías del IBEX y el resto. Entonces, es un proceso lento. Por eso también es muy importante el capital extranjero y no ahuyentarlo, precisamente porque es una de las fuentes de financiación y de liquidez de este mercado. Al hilo de tu pregunta, yo creo que a nivel internacional el vehículo que tenemos ahora nosotros ya está correcto. Tampoco hemos de salir a aprender más porque ya es un vehículo que se hizo... Hay imágenes y semejanza de los otros vehículos internacionales y tal como está es correcto. Hay pequeñas cosas legislativas, pero son más operativas de la gente que estamos viviendo el día a día de las Ocimis y que a lo mejor cambiaríamos o aclararíamos para un tema puramente de gestión. A nivel de vehículo para inversor, yo creo que tal como está, está bien. Ahora, desde el último cambio legislativo del 2012, salió este empuje y ahora han salido muchas Ocimis. Y el gran problema es este, ¿no? El gran problema es que somos muy jóvenes, que llevamos muy poco tiempo, que los mercados en España, pues el BME Growth tiene la liquidez que tiene, el mercado continuo, pues como comentaba Joaquín, hay muchas empresas que casi no tienen movimiento, ¿no? Y están en el propio continuo. A veces se dice, no, es que el BME Growth y el continuo no. Hay muchas empresas que tienen un volumen de negociación realmente bajo. Entonces, bueno, hay que incrementar la cultura financiera del país, hay que incrementar que la gente invierta. Como comentaba él, inversor institucional, hay muy poco. Las empresas aseguradoras, pues sí que es un producto atractivo para las empresas aseguradoras de las Ocimis, pero hasta ahora se están mirando de lejos. También nosotros tenemos una pequeña culpa, ¿no? Si analizamos un poco el mercado, está lleno de Ocimis, pero somos Ocimis muy pequeñas, ¿no? Sí, sí. Estamos en un 80% de las Ocimis, capitalizan por debajo de los 200 millones de euros. Entonces, quieras o no, al momento de invertir un inversor en bolsa, pues también buscan empresas grandes y que tengan liquidez y capitalización. Entonces, bueno, supongo que el mercado evolucionará, somos muy jóvenes, somos muy pequeñitos, estamos muy atomizados, y el día de mañana supongo que habrá una evolución de las Ocimis, hacia la creación de esos Ocimis con mucho más volumen y que sean más atractivas también al inversor institucional, ¿no? El inversor institucional supongo que también busca... Habrá un proceso de enamoramiento entre esos Ocimis y se harán proyectos más grandes, eso sin duda, ¿no? Pero al final también hay un componente de emprendimiento, muchos gestores que tenían experiencia, conocimiento, que han reunido el capital suficiente para lanzar su proyecto, y habrá proyectos que evolucionarán, crecerán y tendrán mucho sentido, y otros que se irán uniendo o se irán incorporando, ¿no? Yo creo que eso es un proceso muy interesante, desde luego, y en el caso de Vitruvio apostamos totalmente por ello, y creo que lo que pasa es que tiene que ser algo, un proceso natural, ¿no? Siempre digo que no, o por lo menos en el caso de Vitruvio, no somos banqueros de inversión, o sea, esto no consiste de repente en hacer un build-up agresivo, y además es que si no lo vas a hacer operaciones que a lo mejor no tengan sentido, porque crecer por crecer nunca es buena receta, pero sí que estoy totalmente de acuerdo. Y eso para los inversores, quieras o no, pues siempre es atractivo, ¿no? Que cada año te puedan dar un dividendo, y si se va manteniendo la rentabilidad, hombre, ahora se va evidentemente, por culpa de la pandemia, va a caer, evidentemente, la rentabilidad de dividendos se estaba dando hasta el momento, esta media que os he comentado antes, pero bueno, yo creo que en el corto plazo se va a recuperar, y yo creo que este puede ser el saber transmitir al inversor de que va a recibir sus rentas anuales y a dividendo, pues hará que realmente se sienta con una persona que está, pues lo comentaba Joaquín, ¿no? Tengo mi inversión, he comprado un piso y recibo el alquiler. Pues hacerlo esto de una manera indirecta. Voy a comprar acciones de una socimi, no deja de tener un activo detrás, que es un activo inmobiliario, en el que da una estabilidad a la inversión, ¿no? Y aparte recibo mis rentas vía dividendo. El día que cambia esta mentalidad y que la gente vea que comprar un piso o comprar una socimi prácticamente es lo mismo, pues ahí yo creo que tendremos un gran hueco, ¿no? Y ahora quizá algo específicamente mucho más interesante, porque si se mira la cotización de todas aquellas socimis o con mucha liquidez o con una liquidez razonable, el precio de cotización ha caído mucho más que ese dividendo. Los ingresos de las inmobiliarias han caído mucho menos de lo que el precio de su cotización ha caído. Y el inmobiliado directo, si uno va a comprar con un cheque, un edificio de oficinas en Madrid, Barcelona, en Málaga o de residencial o de cualquier otro uso, quitando quizá los centros comerciales que han sufrido un poco más y los hoteles de forma muy oportunista, ¿no? Pero en realidad, a día de hoy, una de las oportunidades más claras es que la cotización de las socimis ha caído mucho más de lo que ha caído el inmobiliario, ¿no? Y ha caído mucho más que lo que han caído sus ingresos y sus dividendos, con lo cual es una oportunidad value muy evidente, sobre todo en un mercado relativamente estable en cuanto a la generación, al ser de alquiler y no ser un mercado promotor, que siempre es más cíclico, ¿no? Yo, un poco, siguiendo lo que comentaba Eduard, creo que, en general, los ahorradores, los inversores, se están dando cuenta, lentamente, pero se están dando cuenta, sobre todo en este entorno, con la pandemia y con la situación que estamos viviendo, que realmente es necesario gestionar las inversiones. Y eso requiere equipos especializados, dedicados, profesionalizados, y realmente no se trata solo de comprar ladrillo, sino de invertir en lo que es el ladrillo, con lo que son CAPEX para ponerlo al día constantemente, y luego invertir en un equipo gestor. Entonces, yo creo que se está produciendo este cambio conceptual en lo que son los inversores, que antes era, oye, mis ahorros los pongo en un piso y ya está, oye, no, los pongo en algo que es de la forma eficiente, de la mejor forma posible, y que además, eso, tiene el dividendo, todo lo que hemos comentado, ¿no? Y este es un cambio de paradigma muy importante que tenemos nosotros también que fomentar aún más, porque es la base sobre la cual podemos crecer nosotros y dar más acceso a más inversores. Esto tiene un poco que ver con lo que me parece que era Eduard, que mencionaba antes, ¿no? Esa cultura financiera o esa formación financiera, ¿no? El cambiar un poco el chip, el paradigma, que, bueno, muchas veces lo acusamos en España, ¿no? Sobre todo si nos comparamos. Me habéis abierto el melón de la pandemia, tengo que pasar por él, como os imaginaréis, ya me habéis dado algunas pistas un poco, pero ¿cómo veis que ha evolucionado, que ha afectado el entorno de crisis y de crisis económica a un sector como el de la socimis? Ya me habéis dado algunas pistas, pero por hacer un poco ya de recapitulación, ¿qué más habéis visto en este año y en qué punto estamos ahora, ¿no? Que ya estamos un poquito más optimistas con las campañas de vacunación. Hablar de inmobiliario es hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, por la fácil tienes dos grandes grupos, terciario y residencial. El mercado residencial en la pandemia, residencial en alquiler en la pandemia, no ha sufrido demasiado. Obviamente, si te coge el confinamiento en un interior, en un primer interior sin luz de 50 metros, pues probablemente te quieres ir de ahí al día siguiente que te puedes salir. Pero más allá de cierta desocupación, aumento de desocupación pequeña, el mercado residencial ha sido estable y, de hecho, en precio de compra-venta y AMAE y el IPV que publica el INE, ya no precios de oferta, sino transacciones reales cruzadas y colegios registradores, están los datos, el mercado en 2020 no ha caído. De hecho, ha subido un 2% de media el precio transaccionado. Lo cual es sorprendente porque mucha gente al principio de la pandemia hablaba de caídas del 15% y tal. Y lo cierto es que no es así y además eso también responde probablemente a expectativas de inflación futura por todo el cóctel de respuesta macro y de bancos centrales que va a hacer que probablemente eso no solo no se produzca, sino que capture bien la inflación y que estamos ya viendo este año. Y luego el terciario ha sido muy diferente. El logístico no se ha enterado de la pandemia. Dentro del mercado comercial, obviamente sí que se ha enterado porque los centros comerciales han estado cerrados e incluso si tienes una farmacia en un centro comercial, pues no va nadie por allí, con lo cual tienes un problema. Entonces llamas a la propiedad. El high street que llamamos, los locales a pie de calle, también han sufrido mucho, menos, pero también han sufrido. Y luego tienes hotelero, tienes residencias de estudiantes, pues los estudiantes han ido a casa de sus padres y entonces te dejan de pagar. Es un mercado que depende mucho del uso, pero que de media lo que sí ha sucedido, quitando a aquellos que han estado menos afectados, es que ha habido una reacción que mientras que la anterior crisis fue progresiva, en esta se ha producido en tres meses. Y es que tienes a los inguinos llamando para pedir una ayuda. Y creo que ha habido una respuesta generalizada y me parece muy interesante, porque esto antes no había sucedido así nunca. Ha habido una respuesta muy interesante y por lo menos en el caso de Vitruvio, donde se ha ayudado a todos los inquilinos que lo han solicitado justificadamente. Y se ha ayudado con descuentos de renta del 100%, del 50%, del 30%, dependiendo, por supuesto, de la situación de cada uno. En nuestro caso, desde luego, lo hemos hecho individualizadamente. Tenemos más de 200 inquilinos y todos aquellos que han llamado con dificultades pues se han tomado medidas. Porque al final, y esto es la clave del negocio patrimonial, la ocupación es muy importante. Si tú, a inquilinos, concretamente de un negocio como el comercial, que se ve afectado, no quieres ayudarle y echa la persiana, el tiempo que vas a tardar en volver a encontrar a otro, que además la negociación probablemente en un entorno de crisis va a ser de un alquiler más bajo, te va a llevar a que si haces, es matemática elemental, si haces el número, de hecho es que no te interesa. O sea, que ya más allá de una cuestión ética, que creo que además aplica y en este caso era razonable hacerlo, es que además matemáticamente tiene sentido. En el caso de Vitruvio hemos mantenido ocupaciones por encima del 90% de media en el porfolio con usos en 98 y el comercial que es el que más ha sufrido en el entorno del 90. Con lo cual eso te da una idea también de lo que te decía la estabilidad del negocio de la Socimix en general. Creo que ahí la pandemia se ha gestionado, yo creo, con una sensibilidad desconocida hasta la fecha. Tenemos bastante terciario afectado por la pandemia, porque está muy directamente relacionado con el turismo, y también en zonas turísticas y demás, hemos tenido que aplicar descuentos. Como hemos dicho, al final hemos aplicado descuentos a veces incluso por encima de los reales decretos que se han ido publicando. Por eso sí que la pandemia va a afectar evidentemente a corto plazo las rentabilidades de las Socimix, como es lógico, y hemos tenido nuestra propia solidez como empresa, ha permitido dar toda esta serie de descuentos y a veces de financiación, de moratorias que has tenido que dar y financiar rentas a futuro, y algunas por real decreto a 24 meses, que estamos hablando de dos años de financiación, o sea, con lo cual demuestra que la existencia de Socimix da esta solidez al mercado inmobiliario. Y evidentemente, pues bueno, en el sector Socimix, como comentaba él, el mercado inmobiliario es muy amplio, hay gente que se ha habido todo lo que es residencial menos afectado, pero todo lo que es terciario y relacionado directamente con el turismo o con movimiento, como pueden ser los estudiantes, etc., pues este ha sido directamente afectado. En el caso, parte de la Socimix, como hemos tenido en Cuonia, a nosotros nos ha afectado especialmente, que hemos tenido que reducir mucho las rentas y hemos tenido incluso que buscar financiación externa para poder financiar porque a pesar de todo estas empresas, muchas son pymes y demás y no han tenido el acceso a los ICOs famosos y demás y al final tú has tenido incluso que actuar de banco, con lo cual, pues a corto plazo afecta a rentabilidades, en nuestro caso, a largo plazo, pues nos ha afectado tener que incrementar nuestro volumen de apalancamiento ligeramente, nada extraordinario, pero que, bueno, es más estructural, el apalancamiento no hemos tenido que incrementarlo, evidentemente hay que devolverlo a cinco años, pero es básicamente lo que nos ha pasado. Yo, si quieres, añadiría que, desde el punto de vista de los equipos gestores, la pandemia ha hecho que aún más nos profesionalizásemos, aún más fuésemos innovadores en todos los sentidos, por ejemplo, claramente en el momento del lockdown teníamos limitaciones de movimiento, entonces no podíamos hacer nuestra labor comercial de enseñar los pisos o enseñar las oficinas y todo eso. Y nosotros, como muchas otras sublimis, lo que hemos hecho es pasar a un sistema mucho más digital, mucho más paperless, sin papeles, mucho más fácil, donde realmente sea para el cliente, para el arrendatario, sea más fácil tomar esta decisión de arrendamiento. Esto es un ejemplo de muchos, pero la pandemia ha sido un revulsivo para que nos forzásemos aún más para gestionar mejor estas socimis y vuelvo a reincidir en eso. O sea, es una de las ventajas para un ahorrador de invertir con una socimia como nosotros porque al final tienes equipos que solo están pensando en cómo maximizar, cómo mejorar la gestión de los activos. Bueno, estamos ya terminando y quería pediros una última ronda, ya en cada uno de vuestros casos particular, de dónde están vuestras socimis, en el caso de Fabrizio y de Joaquín y, bueno, un poco, cómo ves tú también el sector, Eduard. ¿Dónde estáis? ¿Cuáles son vuestros proyectos particulares a futuros y a dónde estáis mirando? Ya mucho más allá de la pandemia. Vitruvio es una inmobiliar clásica que tiene un capital conservador detrás con más de 430 accionistas sin grupos de control que cuando invierten en Vitruvio la promesa que hace el equipo gestor es que vamos a invertir de forma muy diversificada tanto por usos con los principales, residencial, oficinas, locales, algo de logístico, como por inquilinos. Es decir, que ningún inquilino pese más del 5% de las rentas totales. De hecho, apenas tenemos seis inquilinos entre el 4% y el 5% y el resto pesan mucho menos. Precisamente para no tener ningún caso en el que haya variaciones muy grandes salvo cuando llega la pandemia donde de repente nos caen los ingresos un 10% pero el precio de nuestra cotización ha caído un 25% que es a lo que me refería antes. Si te caen los ingresos un 10% y aunque te caiga el dividendo por efecto apalancamiento operativo a la mitad y te cae el precio de cotización un 25% pues tienes una oportunidad evidente. Lo que va a seguir haciendo Vitruvio es lo que ha hecho hasta ahora siempre que es comprar solo cuando ve oportunidades que tengan sentido no tenemos un capital detrás institucional que necesite un crecimiento determinado a un plazo determinado como siempre digo el equipo gestor no somos banqueros de inversión no tenemos stock options ni cosas de estas es una inmobiliaria clásica que aspira a tener mucha diversificación en los usos principales además de las principales ciudades la mayor parte del 90% está en Madrid dentro de la M30 porque se ha enmercado más profundo no por otro motivo y con poco endeudamiento que es un poco a toda la receta anterior la clave es el poco endeudamiento nosotros tenemos un 33% de endeudamiento máximo en los estatutos además y nos movemos en un 29% a día de hoy que es lo que hace como siempre digo que estemos en esta crisis y en la siguiente ¿eh? ¿el endeudamiento sobre gas? sí claro entonces es decir el apalancamiento que tenemos es solo un 29% a última fecha y eso lo que hace es que en esta crisis en la siguiente y en la siguiente vayamos a estar aquí entonces siempre digo que a quien le interese Vitruvio no tiene que ser para multiplicar por tres su dinero que para eso probablemente de los proyectos que habéis presentado hoy de empresas en el mercado de empresas en crecimiento seguramente que hay otros proyectos más agresivos Vitruvio es algo tranquilo que te va a pagar un dinero del 2,5 al 3 te va a dar la reversión de la inflación y un punto más ese 5% al año recurrente durante muchos años ¿no? y eso es lo que hacemos y seguiremos haciendo lo mismo es decir no vamos a inventar la rueda es comprar inmuebles bien ubicados con demanda alquilarlos y repartir el dividendo mejorándolos como hace también Fabricio y el propio Eduard en su socimi cuando tiene sentido porque las rentas que genera ese edificio no están optimizadas y se invierte para que genere más y crear valor al accionista pero eso es bastante sencillo de explicar y os digo que deberíamos de poder explicar lo que hacemos en 5 minutos y que se entienda Bueno el sector en general de las socimis como ha comentado muy bien antes Fabricio ha venido para quedarse yo creo que el sector se continuará desarrollando sobre todo especialmente si a nivel legislativo no tenemos grandes sorpresas con leyes de vivienda excepcionales si no tocamos el régimen socimico a veces dicen que lo quieren tocar etcétera si legislativamente damos estabilidad a pocos cambios yo creo que el dinero extranjero continúa viniendo y vamos a traer inversores institucionales que empezarán a entrar y si pueden ser pequeños accionistas pues también yo creo que además el sector el sector inmobiliario se va a recuperar evidentemente hay sectores de la economía o la pandemia pues les ha ido de maravilla y otros no tanto el sector inmobiliario evidentemente es de los perjudicados pero dentro de los sectores que más rápido se recuperarán está el sector inmobiliario y entonces yo creo que el sector se irá desarrollando yo creo que la inversión inmobiliaria con las expectativas de inflación que ha comentado Joaquín y que creo que en eso hay bastante consenso será muy alta muy baja la inflación que habrá habrá que ver cómo actúan las fuerzas de los estímulos monetarios y fiscales y las fuerzas que dicen que no hay inflación porque hay exceso de capacidad productiva y la tecnología también ayuda a que no haya inflación yo creo que a la inflación y estamos todos de acuerdo creo que yo soy de los partidarios que los estímulos provocaran inflación alta un negocio como el inmobiliario que está indexado al IPC y que encima tenemos apalancamientos bajos y encima yo creo que en este momento bastante baratos y que la curva de tipos parece ser que tenemos Euribor negativo hasta el 2027-28 pues yo creo que es una buena inversión yo creo que continuar desarrollándose continuaremos captando dinero y lo que sigue habrá suponemos en un momento dado un poco más de concentración o los que habrán tendrán que crecer de manera orgánica pero sí evidentemente tenemos que crecer tenemos que ser socimis con mucho más volumen y a eso estamos por nuestra parte Vbarre es una socimis especializada en residencia en alquiler y principalmente en Madrid Madrid Capital el 70% de nuestros activos están dentro de la M30 como estrategia de inversión somos una socimis de valor añadido entonces nosotros compramos activos que necesiten esta gestión para 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 mejorarlos y en la mayoría de los casos pasa por una una reforma importante de los pisos o de las zonas comunes o de edificio entero en este sentido nosotros como planes futuros tenemos la cartera que dividimos en activos estabilizados y activos no estabilizados entonces tenemos una parte que ya genera un yield una rentabilidad importante ya que ha llegado a lo que es nuestro objetivo de rentabilidad y hay otra parte de la cartera que necesita requiere este tipo de gestión entonces nos estamos enfocando por un lado a mejorar esta cartera no estabilizada y a llevarla hasta nuestro objetivo y por otro lado también hemos empezado un plan de rotación de activos de los activos estabilizados para así generar y cristalizar el valor para nuestros inversores nosotros también obviamente tenemos un compromiso de distribución de dividendos a nuestros inversores a través de lo que son las rentas que se generan pero además lo queremos complementar con las plusvalías generadas por la rotación de algunos activos de forma periódica y ahora hemos empezado este programa y la verdad es que gracias al valor que hemos añadido estamos generando buenos resultados bueno pues con estas conclusiones finales por parte de cada uno de vosotros nos tenemos que despedir ya hasta aquí terminamos muchas gracias por venir vamos a seguir vigilando el entorno de las OCIMIS a ver qué pasa con la regulación a ver qué pasa con la política monetaria a ver qué pasa con la recuperación económica así que bueno seguiremos la pista muchísimas gracias Joaquín López Chicheri Fabricio Agrimi Eduard Mercader gracias por acompañarnos en este primer foro microcaps y por acercarnos las OCIMIS un poquito más a negocios televisión aquí nos despedimos desde el club financiero Génova devolvemos la conexión a plató allí continúa un ratito más este primer foro microcaps negocios growth